Música El día de hoy vamos a hablar sobre 5 tips que seguramente te van a ayudar a ti para poder implantar exitosamente las 5 S en una empresa micro, pequeña o mediana, en una MIPI. A diferencia de un proceso de implantación, hay 5 elementos que tú tienes que tomar en consideración. En primer lugar, entender el propósito de las 5 S y cómo a ti te benefician en tu negocio, en tu empresa o en tu institución. Tienes que tener muy claro el compromiso tuyo y de todos los gerentes o de los dueños. Y tener también la seguridad de que tienes la capacidad, tiempo, dinero, esfuerzo para poderlo implantar, así como entender que hay que desarrollar a tu personal y realizar visitas periódicas. De todo eso y más vamos a hablar el día de hoy. Y tip número 5, finalmente, hay que hacer visitas periódicas a las áreas. Entonces, si tú arrancaste en el mes 1, pues la recomendación es que trates de hacer visitas primero, tal vez semanales, luego quincenales y ya después mensuales. Pero el primer trimestre, ojalá que pudiera ser altamente intenso. La alta dirección y la alta gerencia, aún en la micropime, es importante que tenga visibilidad de lo que está pasando en la organización al menos cada 15 días. Y tiene que hacer revisiones de los proyectos que le tocan a la alta dirección del GEMBA 1, del GEMBA 2 y del GEMBA 3. Los proyectos de GEMBA 1 y GEMBA 2 hay que darle seguimiento, si es posible, semanal. Esto es el rol de la alta dirección o alta gerencia. Entonces, hacer GEMBA 1, no es necesario que tengan un checklist, no es necesario que tengan pizarrones ni nada que tenga que ver con 5S. Entonces, realmente, si hacen bien estos recorridos, ustedes mismos van a llevar el seguimiento de las diferentes mejoras y hallazgos que le tocan al GEMBA 3, a la parte operativa. Las cosas que están, son compromisos de los mandos medios y los que son proyectos tuyos como dueño. ¿Cuáles deberías de tener, darle seguimiento cada 15 días? Y son cosas tan sencillas, si quieres ver cosas que son ergonómicas, pues pueden ir desde temas de cómputo, es decir, cómo están trabajando en la computadora, si tienen sillas adecuadas para trabajar, cómo están manejando los archivos dentro de, dentro de la nube o dentro de su computadora. Vamos, hay muchas, muchas áreas de mejora dentro de la organización. Hay que tener durante esas visitas en las áreas una capacidad de poder documentar antes y después, antes y después. Yo lo diría antes y después 1, después 2, después 3, después 4. No es nada más un antes y un después sencillo. Y luego todo aquello que tú, como alta dirección o gerencia, en una MIPIM, detectes que son mejoras que tienen que ser estandarizadas, es decir, que tienen que quedarse y no reincidir hacia el pasado, volver a equivocarse. Entonces, pues hay que meterlo a tus sistemas de gestión, aunque no tengas ISO 9000, pero que tengas una manera de ir, pues, estandarizando y controlando mejor tus procesos. Hablando de sistemas de gestión, pues también estudialos, porque una organización que nada más cree que se va a salvar haciendo 5 S, no le va a funcionar. Tiene que empezar a tener una organización basada en procesos. Y en ese sentido, pues, es importante que tengan ese conocimiento y lo apliquen. De lo contrario, no hay consistencia en los procesos y difícilmente se puede crecer. Y tiene que haber también un reconocimiento para las personas. Es decir, las personas también necesitamos que nos digan dónde nos equivocamos, pero también, pues, que exista un sistema de reconocimiento dentro de las 5 S que eventualmente va a evolucionar a sistemas de reconocimiento de mejora en general. Entonces, todos lo que vamos a empezar a notar es que empieza a haber un respeto por las mejoras que van realizando en todas las áreas a nivel 1, a nivel 2 o a nivel 3 de los 3 GEMBAs de los que hemos mencionado. Y el reto es que se estandaricen y se queden. Y es una forma de vida. La verdad es que vean los diferentes webinars donde hablamos de 5 S, pues, podemos darles mucho mayor información sobre los modelos ya generales de implantación. Ahorita para nosotros, donde nuestra experiencia nos indica, es que las MIPIMES, pues, piensan que no tienen acceso a conocimiento de alto nivel y entonces tienen ese malentendido que las 5 S es básicamente orden y limpieza. Pero no es eso. Tiene que ver mucho con tu estrategia de negocio, sobre todo para la disciplina organizacional y cómo poder, pues, generar mejoras en tu organización. Y al generar mejoras no importa el tamaño de la organización, sino propiamente, ¿está bien?, un liderazgo y un compromiso de los niveles directivos y gerenciales. Si empiezas a hacer bien las 5 S, tal vez en menos de un año, tal vez en tres trimestres, vas a empezar a darte cuenta que ya estás tocando otro nivel, en donde en un nivel 3 de las 5 S ya las S tienen otro significado. Yo te invito a que veas un webinar de nosotros en donde hablamos de las lecciones de 5 S parte 2. Aquí hablamos mucho sobre lo que para nosotros es el nivel 3 de las 5 S, que le da mayor sentido y contexto a lo que hacemos todos los días. La primera S, no importa que no empiece con S, tiene ya que ver con la capacidad de resolver problemas, capacidad analítica de las personas. La segunda S tiene que ver con la mejora de la eficiencia, el rendimiento y la productividad. Seguridad es primero, por supuesto. Tercera S tiene que ver con consistencia de proceso y control de proceso. Y ya las otras 2 S evidentemente tienen que ver con estandarización, pero yo diría ya con autonomía, autogestión. Y el S que, que sería la quinta S y tiene ya mucho que ver con cómo has logrado esa cultura colaborativa, donde se articulan todas las áreas hacia fines comunes. Entonces, estos son los tips del día de hoy. Por eso podemos decir como conclusión que las 5 S es el primer paso para el desarrollo de la mejora continua. No importa el tamaño, es un sistema que requiere estructura, responsables, aunque seas una empresa MIPIME. Criterios definidos, enfoques de implantación, reconocimientos y formación. Así como una clara relación entre las 5 S y el impacto que va a tener en tu negocio el estar haciendo las 5 S. Por ello, no son un programa de orden y limpieza. Si tú estabas esperando que yo dijera tips de cómo ordenar y limpiar mejor tu MIPIME, pues no es el caso. No te va a funcionar así. Promueven el respeto por lo establecido y generan una cultura propia y favorecen la capacidad y la participación de todas las personas para poder enfrentar problemas y retos, es decir, poder implantar cada vez más mejoras. En esencia, estos son los 5 tips para las MIPIME en las 5 S el día de hoy. Yo la verdad te invitaría a que vieras otros webinars que tenemos sobre las 5 S como disciplina organizacional, el modelo general de implantación de las 5 S, algunos factores de éxito para las empresas grandes, lecciones aprendidas y muchos otros webinars, no solo de 5 S, que nosotros damos siempre en nuestros seminarios. Nos puedes encontrar en YouTube, te invitamos a que te suscribas, que toques la campanita, que nos hagas comentarios, todo eso nos ayuda a nosotros para posicionarnos mejor en redes sociales. Tenemos también un tríptico de regalo en temas de las 5 S que te lo podemos regalar. Si te interesa, escribe en el chat ahora, me interesa el tríptico. Tenemos tus datos porque te registraste, entonces te podemos hacer llegar el URL donde vas a poder encontrar este tríptico de regalo. Si me estás viendo en un video, pues sin problema, nada más escríbenos a comunidad arroba queisen.com, comunidad arroba queisen.com y con mucho gusto te hacemos también llegar este tríptico y una página donde tenemos muchos regalos adicionales, no solamente de 5 S, sino de otros temas. Entonces, como puedes ver, nos interesa muchísimo generar y retroalimentar de manera pertinente a las organizaciones y a las personas para fortalecerlos y para alinear inteligentemente sus estrategias. Entonces, pues llevamos más de 33 años promoviendo la cultura de mejora continua y pues queremos seguir aportando con este tipo de webinars para ti. Si me estás viendo en un video, yo te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos distribuyas en tus diferentes redes, que nos recomiendes, que al menos más personas sepan que existimos y que tenemos contenidos de alto valor. Toca la campanita para que tengas notificación cada vez que subimos un nuevo contenido. Visita nuestra página de internet, también tenemos un blog donde tenemos artículos que estamos también alimentando y bueno, pues siempre nos vas a poder escribir a comunidad arroba queicen.com. Déjanos siempre comentarios en los videos que veas de nosotros. Nos ayuda mucho en esta labor que tenemos todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!